Gracias, así es, buenos días amigos de Enfoque Matinal, como dicen, ya estamos en Puerto Rico desde ayer llevándole todas las incidencias del paso por el fenómeno María por esta isla. Puerto Rico está duramente golpeado por este fenómeno que hasta el momento no se sabe cuándo reiniciarán las clases en las escuelas. Hay muchas comunidades incomunicadas, muchas personas en refugios y el sistema eléctrico colapsó en la isla. Hay grandes colas para buscar medicamentos, buscar combustibles, buscar alimentos. Hace un rato, para trasladarnos hasta acá, el centro de conversiones de Puerto Rico, donde está funcionando el centro de operaciones de emergencia del gobierno de la isla, para desde aquí despachar con los alcaldes de las diferentes localidades y municipios de Puerto Rico, para así trabajar junto al FEMA, todo lo relativo a la distribución de la ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Decir que al llegar aquí pudimos pasar primero largas colas. Hay filas que se toman cuatro y hasta cinco kilómetros de vehículos esperando para poder echar combustible y poder movilizarse. El combustible en este tipo de casos es vital por dos razones. Al no haber sistema eléctrico, muchas personas se auxilian de plantas y para poder enfriar sus alimentos, por ejemplo, las neveras, la casa, tener la energía eléctrica que es vital, no la tienen. Es bien difícil amanecer. Actualmente muchos hoteles están cerrados por dificultades eléctricas, porque hay algo tan elemental como el agua que no está funcionando. Vemos que muchas comunidades no tienen agua. El agua ahora mismo es un privilegio que pocos tienen en algunas localidades en Puerto Rico. Esto debido a que algunos centros residenciales se auxilian de plantas eléctricas para poder bombear el agua y llevarla hasta los hogares de estas personas que residen acá. Hay un punto a destacar y es que en el día de hoy viene el representante del FEMA, que es la Agencia para Emergencia de Estados Unidos. Se espera que llegue hoy a Puerto Rico para definir todo lo relativo a cómo enfrentar esta situación y cómo darle la ayuda humanitaria a las personas. Hay un punto también importante a destacar y es la gran atención que el gobierno boricua le está poniendo a la presa de Guajataca, donde se espera que debido a problemas que tiene de fisura este embarse, pueda colapsar y ya ahí se ha iniciado un proceso de desalojo de miles de personas. Hoy el gobierno estará aquí dando algunos detalles, el gobernador Ricardo Rosselló, de cuáles son las acciones que se van a emprender para poder salir hacia adelante. Otro tema es la comunicación, que es muy difícil, no hay comunicación. Vamos dentro de un breve momento a escuchar a muchos dominicanos que en las calles nos abordaron para que lo entrevistáramos, para que sus familias supieran que están vivos, que están bien, que pudieron sobrepasar este momento, que tuvieron pérdida de materiales, que perdieron su techo, que perdieron su casa, pero que están vivos y que tienen todo el deseo de seguir hacia adelante. Aquí la zona de Barrio Obrero es una zona donde hay una gran cantidad de dominicanos. Prácticamente todo el que vive en esa zona es dominicano, le dicen la pequeña República Dominicana de Puerto Rico. Y ahí hay muchas dificultades y nosotros estaremos ahí hoy conociendo de cerca todos los problemas que están padeciendo los dominicanos en esta parte de Barrio Obrero. Pero vamos a escuchar qué decían las dominicanas que nos abordaron en momentos en que trataban de comunicarse, o buscar señal de internet para comunicarse con sus parientes en República Dominicana. Escuchemos. Yo estoy desesperada porque no me he podido comunicar con mi familia que vive en el sur. A mi madre solo les digo que yo estoy bien, que no se preocupe, que vamos a salir adelante con el nombre de Dios. Pero la situación en Puerto Rico está desbaratado, desbaratado. No tenemos ni agua, ni luz. Yo de mi casa tengo que venir a cinco calles para poderme comunicar con algunos de mi familia, porque no con todos. Y ya estoy más tranquila porque me comuniqué con mi hermano esta mañana y sé que mi madre está tranquila, porque es que mi madre es enferma. Familia, que mis daños han sido materiales, pero que físicamente me encuentro bien. Gracias. Cuando usted habla de esta manera, ¿usted perdió su casa? No perdí la casa, sino que las puertas del frente se fueron. ¿Y qué están haciendo las autoridades dominicanas acá, el consulado? Bueno, no he recibido ningún tipo de ayuda. ¿Y el gobierno borrico, le está ayudando? Por ahora no, porque no sé si es porque ha pasado tanta cosa, porque Puerto Rico ha hecho un desastre. No sé si será por eso que somos muchos. Bueno, es una situación de caos. Hay mucha desesperanza en la gente, en muchos aspectos. Pero también hay preocupación por cosas secundarias. Mucha gente ha visto acá buscando una forma de comunicarse a través de la telefonía móvil, porque con el cambio de sistema se fueron eliminando los teléfonos análogos. Y casi nadie tiene en su caso un teléfono análogo. Y no hay forma de comunicarse con los parientes que están en el extranjero. En ese sentido, pues lo que ha pasado es que hay mucha preocupación y además también está el problema de la gente en los vehículos que se paran donde no deben, a coger señal, o gente que sencillamente andan buscando agua o quieren gasolina. Hay colas de gasolina de hasta 12, 14 cuadras de vehículos. Y ahora mismo la están reaccionando vendiendo no más de 10 dólares por persona. Bueno, ahí escuchábamos las dificultades que están presentando muchos boricuos y muchos dominicanos acá en Puerto Rico. Decir que en el día de ayer el gobernador, participamos en una rueda de presa donde estaba el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y este adelantaba que será largo el proceso de recuperación de Puerto Rico, que ya se buscará la forma de cómo enfrentar y sacar a las personas que están utilizando escuelas como refugio para saber cuándo se retomarán las clases. Hasta el momento no hay una fecha. Hoy se espera que algunos centros comerciales muy reconocidos como Plaza de las Américas, acá en Puerto Rico, y otros negocios importantes, abran sus puertas. Hasta el momento, hoy muchas personas tratarán de retornar a sus trabajos, pero con múltiples dificultades porque el servicio eléctrico está en el suelo. Pero vamos a escuchar brevemente lo que decía el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el día de ayer, temprano. Primero, el estimado que tenemos de recubriado es de 15.000, ¿verdad? Reconociendo que todavía es muy poca... Ya cuando venía la tormenta y todavía había movimiento, nosotros perdimos comunicación, pero el estimado sigue siendo de... Bien, en términos de la normalidad, la normalidad general va a tomar muchísimo tiempo, ¿verdad? Esto es un desastre mayor lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Que a nadie le quepa duda de eso. Hemos perdido prácticamente 100% de las capacidades de energía en Puerto Rico. Hemos tenido áreas inundables, inundadas. Hemos tenido daño extenso a la propiedad. Hemos tenido daño a las comunicaciones. O sea, que esto va a tomar tiempo. No obstante, un punto que usted trae que es muy importante y que es prioritario para nosotros restablecer es la escuela y las clases. ¿Por qué? No tan solo, ¿verdad? No es el componente principal de que nuestros niños puedan seguir educándose y puedan seguir al ritmo apropiado, sino que ante una circunstancia donde no hay normalidad, a esos niños les podemos proveer un escenario más normal, más tranquilo, sacarlo de estar pendiente a la situación de emergencia y enfocado en otras áreas. Y es por tanto... ¿Por tanto es importante tener ese... Bueno, ahí escuchábamos al gobernador Ricardo Rosselló. Un punto a destacar, Edith, Altagracia, Nieves, es que ahora mismo el aeropuerto solamente se está utilizando en horas... desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde por las múltiples dificultades. La información que tenemos es que la torre de control fue muy afectada por los fuertes vientos del huracán María a su paso por San Juan, Puerto Rico. Y también en la zona de Isla Grande, es el aeropuerto privado, ahí están aterrizando algunos vuelos y no... pero con debida notificación de parte del gobierno. Se espera que en las próximas horas o más tardar mañana se reanuden los vuelos comerciales hacia Puerto Rico debido a las múltiples dificultades que hay con la energía eléctrica para que puedan aterrizar los aviones acá en la isla. Nosotros continuaremos con esta amplia cobertura. Edith, Nieves, Altagracia, ¿tienen alguna pregunta? Juan, nos informaban que la mayoría de los dominicanos que están en situación de refugio están en el Coliseo Roberto Clemente. No sé si has podido pasar por el Coliseo, si has ido por los barrios populares de Villa Palmera y Cantera, donde también residen miles de dominicanos. Sí, ese recorrido vamos a estar haciéndolo en el día de hoy. Hay muchas vías que aún no están limpias, hay muchos árboles en las calles. Hay un punto a decir, y es que las señales de tránsito, la señalización, fueron derribadas casi todas en San Juan por los fuertes vientos del huracán María. Casi no hay señalización, el aeropuerto fue afectado, fueron afectadas las instalaciones. El Coliseo también recibió muchos daños. Los estadios de béisbol, como el Irán Bilton, el Roberto Clemente Bockel, y todas esas instalaciones están muy afectadas. Se habla en Puerto Rico de que no habrá torneo de béisbol invernal debido a los múltiples problemas. Esto, a que recuerden que se juega de noche y se necesita energía eléctrica. Aquí se habla de que se tomaría entre cinco a seis meses restablecer de manera total el servicio eléctrico de Puerto Rico. Y hay grandes problemas de comunicación debido a que las grandes empresas colapsaron también el sistema de servicio de antena y todas esas cosas. Aquí las grandes cadenas internacionales han también estado teniendo inconvenientes hasta para hacer comunicación vía satélite. Acá en el Centro de Convenciones de Puerto Rico se ha establecido un formato de trabajo en lo relativo a Internet Banda Anche y otras formas de tecnología para tratar de que los comunicadores que están acá puedan comunicarse con sus medios y todo eso. Ahí vemos cómo es la forma de operatividad. Hay una gran cantidad de militares. Aquí vienen muchos policías, están muchos medios. Aquí es que está funcionando básicamente el gobierno de Puerto Rico en el Centro de Conversiones debido a que están viniendo aquí todos los alcaldes de las diferentes localidades y municipios de Puerto Rico. Alta Gracia. Bueno, pues más tarde, Juan, vamos a hacer de nuevo contacto contigo. Aproximadamente poco más de una hora estaremos nuevamente con Juan Reyes desde Puerto Rico.